La Universidad Católica de Salta La Universidad Católica de Salta Muy agradecido de que estén aquí difundiendo esta alegría compartida entre todos Contanos un poco cómo surgió la idea de que esta clínica del Barcelona llegue a Salta por primera vez y también por primera vez a la Argentina Cómo se te prendió esa chispa y dijiste tienen que venir acá a Salta Bueno, yo he residido en Salta desde hace muchos años No todo el año, pero una parte del año me toca estar en Barcelona que es donde me han propuesto, digamos, desde allá a realizarlo en la Argentina Y bueno, Salta, digamos, vueltas de la vida Tienen la suerte, uno está acá Y decimos realizar el primero Y bueno, básicamente es eso Básicamente con la clínica de fútbol que se está brindando hoy Contanos quién es el representante del Barcelona que está acá Y en qué consiste, qué es lo que puede salir de esta clínica de fútbol Bueno, en esta oportunidad nos ha venido a visitar de Barcelona Alberto Manga Es familia Barcelona Es jugador, se ha retirado hace dos años del fútbol profesional Alberto, bueno, con su pequeño currículum O sea, abreviado, no pequeño, porque tiene un gran currículum Ha estado en el debut de Messi en el Barcelona B Ha jugado más de un año con él Cuando Messi no... Nadie imaginaba que iba a llegar a ser lo que es Lo ha dirigido Frank Reijar en Barcelona Ha jugado partidos internacionales en Barcelona con el Arsenal y demás Bueno, familia, o sea, amigos de Xavi, Messi, Iniesta Que saben bien lo que vienen a dar, a transmitir Y bueno, básicamente en la clínica Más que nada es transmitir El objetivo es transmitir una forma de juego diferente Que los chicos y los entrenadores locales de escuelas de aquí de Salta Se enriquezcan con una forma cultural, ¿no? De ver el fútbol de otra manera Simplemente es eso En un futuro sortearemos también la posibilidad Que uno de los inscriptos pueda ir a Barcelona Con todo pagado En las fechas que el club prueba jugadores Bueno, hasta ahí llegamos No podemos garantizar más que eso Pero hasta ahí queremos llegar en el próximo evento Que bueno, ya veremos cuándo lo organizamos Bien, con respecto a eso se puede decir que son tus expectativas Y la idea es que esta clínica en algún momento vuelva a Salta Para tener otra edición, otra oportunidad Para seguir enseñando y nutriendo a todos los que integran aquí el fútbol salteño Seguramente, seguramente Esperemos que podamos traer más entrenadores Como mínimo tres O sea, Alberto Daniel Vías Que ya estuvo hace unas semanas Disertando acá en la Católica Una clínica para entrenadores Con lo que eso significa para ellos Porque es gente humilde Saben que venía a Argentina Somos un país Por exportador de futbolistas Excelentes Y grandes directores técnicos Y bueno, Daniel también con un gran currículum Él fue el director de las escuelas en las inferiores de Barcelona Muchos años Nació en la Masía No sé, crió en la Masía Se educó Ha jugado también con grandes futbolistas Ha representado al Barcelona en Japón Durante un año entero Ha puesto las semillas de Barcelona O sea, el Barcelona confió en él Para instalar este juego De posesión De velocidad De dominio total De la pelota Y bueno Una alegría Una alegría poder traerlos Y una alegría que la gente lo reciba Y lo perciba como tal Bien, para terminar esto Con respecto a lo que queda de actividad aquí Invitás a la gente que se acerque A que venga A la gente que nos está escuchando Porque hoy esto va a estar en redes sociales Así que Invitás a la gente que venga Que se acerque en estos dos días que quedan Para que puedan presenciar un poco De esto con lo que es la clínica del fútbol Del Barcelona aquí en Salta Sí, por supuesto Están todos invitados Es algo relativamente nuevo en la Argentina Esto de los campus Hay que entender bien el concepto Que uno no viene acá a llevarse jugadores Viene a, digamos, a dar un pantallazo Bueno, de hoy Creo que sin duda Son discutibles del mejor fútbol del mundo Que es el que practica Barcelona No se trata de llevar jugadores No prometemos eso Se trata de que los chicos lo pasen bien Que se enriquezcan Tanto como los técnicos Que nos están ayudando De un fútbol diferente Y bueno, de eso se trata Es la forma de mejorar En todos los sentidos Y aspectos de la vida Cristian, muchas gracias Y esperemos que esta situación Se vuelva a repetir Muchísimas gracias a ustedes Y seguramente Próximamente volveremos a repetirlo Gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes